Con el ingeniero Alejandro Sanmartino, subsecretario de Lechería de la Nación, presente en Pozo del Molle para una asamblea de productores tamberos, que bueno, están aquí expectantes, supongo yo con muchos requerimientos, pero en principio, ¿cuál es el conocimiento secretario que tiene de la situación que tiene la ganadería en este momento en Pozo del Molle, la lechería en particular? Pero creo que el Pozo del Molle no escapa del signo de quebranto económico y financiero que tiene la mayoría de los tambos, agravado en toda esta región por las condiciones climáticas de lluvias por encima de los que han sido los promedios, con un niño que realmente venía impactando levemente y en las últimas tres semanas llovieron lo que llueve en un semestre con promedios arriba de 300 milímetros y por supuesto soy consciente de que esta situación no es la primera vez, sino que ya vienen de tres años con inundaciones recurrentes para esta época. Así que entendiendo lo grave y lo complicado que es para un productor que viene complicado económicamente y que además atenta, digamos, el clima contra los rendimientos productivos de los maíces, de las pasturas, que torna un panorama muy complejo. Obviamente también entendemos que las situaciones son muy particulares, no se pueden ni generalizar por respeto a los que están muy mal y hay situaciones de dispares, digamos, gente que está bien, gente que está mal y gente que está muy mal. Y yo vengo también de la zona de Huanchillas, al sur de Córdoba, que viene con una problemática muy similar y bueno, nosotros hoy estamos recorriendo las zonas desde el Ministerio, no solamente de la Subsecretaría de Lechería, sino vengo acompañado del Subsecretario de Coordinación Política y Emergencia con el Director Nacional de Emergencia, justamente atendiendo todo lo que es la problemática en términos de emergencia. No sé si sabés que el Estado Nacional convalidó el decreto de emergencia provincial, que eso permite darle un marco impositivo y fiscal diferente, ayudándolo. Y vamos a estar acá atentos a las necesidades, a escuchar, en un Ministerio de Gestión Pública de Puertas Abiertas y que estamos para atender los problemas de la gente. Bien, ¿están pensando ya con los lugares que han visitado en desarrollar algún programa? ¿Hay algunas propuestas concretas para el sector? Nosotros, está claro que hay un problema de infraestructura grave que tiene que estar a cargo de la provincia, pero que el Estado Nacional va a acompañar. Nosotros tenemos todo un presupuesto que tiene que ver con emergencia y que lo vamos a destinar acompañando a la provincia. Eso se va a destinar en los consorcios camineros. Con lo cual, la buena es que el Estado Nacional está mirando con preocupación todo lo que tiene que ver con infraestructura, que es en definitiva lo que ha complicado el clima. Y desde ya, desde la subsecretaría, estamos trabajando en lo que ustedes saben perfectamente, que hemos pagado las compensaciones en tiempo y forma de enero y febrero. Hemos pagado julio, que era un reclamo de los productores. Esta semana, productores recibieron más de 300 millones de pesos. En términos de compensaciones, hemos abierto la línea de crédito y estamos, más allá de lo que fue el cumplimiento del acta de Venado Tuerto, estamos trabajando en otras medidas estructurales que tienen que ver con la recuperación del precio al productor. Y en eso estamos. ¿Quién lo convocó para venir aquí a Pozo del Molle? Yo tengo varios amigos en Federación Agraria. Marisa Boschetti fue una que me pidió que viniera para charlar, como venía a la zona, porque venía a la zona de Huanchillas. Y como, de hecho, como funcionario público, estoy al servicio de la gente. No solo, digamos, es mi obligación y mi deber venir a escuchar y atender los reclamos o las propuestas de la gente. Bueno, esperemos que sea con éxito entonces esta asamblea y que puedan llegar a buen puerto con las demandas que hacen los productores de aquí de la zona. Sí, yo, a ver, te soy sincero y quiero ser honesto, creo que lo que nos pide el presidente es ser honestos con la gente en términos de escuchar y realmente atender las cosas que son posibles y hacerlas. Nosotros queremos un diálogo constante, no queremos las excepcionalidades de las asambleas ni los encuentros fantásticos, mágicos de una sola vez, sino que creemos el trabajo fecundo del tiempo, ¿no? Y nosotros tenemos la agenda abierta para trabajar en conjunto. Acá no hay soluciones mágicas, venimos de años de un gobierno arbitrario y vamos hacia un gobierno presente, por supuesto, no ausente, que va a acompañar la actividad privada, pero que no va a arbitrar como en el pasado, que arbitraba en un tablero de comandos que fue muy nefasto para la leche, para el maíz, para el trigo y para la carne. Bueno, esperemos que entonces estemos en contacto. Si es así, van a estar viniendo con frecuencia a Pozo del Moche. Por supuesto, esta no es la primera vez, es la segunda vez en mi gestión que paso por la zona y vamos a seguir viniendo. Y así, por supuesto, las puertas abiertas del ministerio para el que quiera. Muchas gracias.